Mejora corta Coise Coise Osa ke ternal meh barhau Aakke bachya dola jiye maai Aakke bachya dola jiye maai Aakke bachya dola jiye maai Yoaya go Hai Aakke bachya dola y i i i i ¡Gracias! 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 ah y 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 No. A la palabra de leche, se dice que, se da donde son las manos y la la levedad. Sí. La la. En la la, ¿no? Sí. Sí. Se damos a la la levedad. Sí. Si se tuviera de leche en la carne y la levedad, se denice, se denice. Se denice que la leche se pegó a leche de leche. La 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 levedad. La leche se pegó a leche y le levedad. Entonces la leche se pegó a leche de leche. La leche se denice. Si no, ¿no sabe? Si no, ¿no? No, no. Ahora sale una leche. Sí. Entonces, a ver la leche del marido de Per validate. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!